Música Natalia Berbeke, 43 años, se encuentra inmersa en su gira teatral por España con la obra Espía a una mujer que se mata. Esta representación está recorriendo las ciudades más importantes de nuestro país. De hecho, el próximo viernes actuará junto a sus compañeros en Zaragoza. Entre función y función, la actriz ha decidido dar un paso importante en su vida. Ha cambiado el vivir en uno de los barrios más modernos y alternativos de la capital, por una zona más noble. Se ha comprado un piso en ópera, muy cerca de la plaza, tal y como ha podido saber jaleos en exclusiva. Allí vive junto a su pareja, el ingeniero Marcos Poyi, 31, y la hija que ambos tienen en común, Kiara, de un año y medio. La familia se ha desplazado a una zona todavía más céntrica que la anterior, a escasos metros de la Puerta del Sol. Aún viajando con tanta frecuencia por motivos profesionales, ha tenido el tiempo necesario para todo lo que conlleva comprarse una nueva casa, que no es un proceso fácil. Su decisión viene acompañada de otra, la de alquilar su antiguo piso de malasaña a Alejandra Rubio, 18, hija de Terelu Campos, 53. Natalia Berbeque en una imagen de Instagram. Natalia ya tiene su gimnasio habitual en la zona, el Fit Up de Ópera. Allí realiza ejercicio todas las semanas, y suele acudir a última hora de la tarde. Se ha empadronado en su nueva casa y, recientemente, ha solicitado una autorización llamada APR. Esta autorización sirve para poder acceder al área residencial con su vehículo o el de otros que puntualmente vayan a visitar a la actriz. Con dicho documento pueden circular y aparcar en la zona a través de un código, y de esta manera evitar la multa. Ya tiene todos los detalles de su nueva vida resueltos. Es por eso que hace dos meses decidiese alquilar a Alejandra y a su novio el piso que tiene en una de las mejores zonas de malasaña, concretamente en la plaza de Carlos Cambronero. Dos personajes del panorama social que aparentemente poco o nada tienen que ver, pero que les une una relación mensual, la de casera e inquilina. La actriz vivió durante varios años en el barrio, donde además tenía una tienda de bicicletas junto a su hermano. Se desconoce si entre Terelu Campos y Natalia Berbeque ha existido algún tipo de conversación previa para llegar a un acuerdo con el alquiler, o si por el contrario ha sido más bien una casualidad, dado que en el céntrico barrio viven numerosos rostros conocidos. Lo que sí ha sabido este medio es que el precio del alquiler en la actualidad de la zona oscila entre los 1.000 y 1.200 euros al mes. Punto. Más información, Natalia Berbeque espera su primer hijo. Más información, Natalia Berbeque espera su primer hijo.